Por fin os traigo la elaboración de la sangría que tantas veces me habéis pedido y empezamos incorporando vino tinto seguidamente incorporamos el vermouth yo lo hago a ojo, le podéis poner más o menos cantidad siempre podéis rectificar al final si queréis agregar más cantidad de alguna de las bebidas ahora voy a incorporar la fruta que ya tengo previamente pelada y troceada menos el limón que me gusta ponerlo con la piel lo que vamos a hacer es dejarla macerar para que coja bien el gustito tanto el vino y el vermouth de la fruta como la fruta del vino y del vermouth incorporamos hielo bastante porque esta bebida tiene que estar bien fresquita y ya por último de todo el refresco del limón a nosotros nos gusta más solamente con refresco de limón pero también lo puedes hacer con refresco de naranja o con ambos y ya la tenemos lista para servir es una bebida refrescante, sabrosa, buenísima que nos encanta en verano y que como veis es súper fácil de preparar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!